¿Necesitamos un equipo? Ya lo tengo. Son absolutamente los mejores para esto. Vamos a demostrarlo. Muy buen plan. Tres, dos, tres. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Hasta el final. Vamos. Me gustan los retos. Porque podemos volar. ¿Me sigues? Donde tú vas, yo voy. Nada puedes armar. Venga, vamos allá. ¿Qué música vamos a poner? ¿Qué música?